Bueno, saludos jóvenes, hoy día vamos a trabajar la ficha número 6, para la primera y segunda área, en la cual se tiene que presentar el diseño final. Ojo, la vez pasada no se tenía que presentar el trabajo final, teníamos que presentar el esquema, teníamos que presentar la idea de motivar el volante. Hoy día vamos a terminar el volante con ciertas especificaciones técnicas, con parámetros en el diseño y parámetros estéticos. Primero dice usar formatos de la división del A4 y ver si el volante tiene retira y retira. Si tiene retira es que si tiene dos caras. O si solo va a ser, dice que el diseño solo se va a hacer con una sola cara. ¿Correcto? Entonces, el formato A4 es el formato de las hojas BOM y por eso siempre se utiliza de referencia porque los formatos que venden en la librería es un formato A4 o un formato A3 o un formato A6. ¿Ya? Entonces siempre trabajo con formato A4. Yo he creado mi documento y acá he puesto un formato A4. Ahora yo si quisiera hacer dividir en cuatro partes A4, hago doble clic aquí, en un rectángulo, y he creado un cuadrado con un rectángulo de la hoja. Y ahora lo voy a convertir en un cuarto de hoja. O sea, un cuarto de hoja. Voy acá a objeto, acá dice transformaciones. O sea, obvio cualquiera de estos. Listo, ahí me encarga acá transformaciones. Y este es el menú transformaciones. Acá busco este acá. El del medio. ¿Si? Escalar. Voy a seleccionar que lo ponga acá arriba. Acá te va. Y si este es el 100% si yo quiero la mitad, ¿cuánto será? El 50%. Entonces pongo 50. Pongo 50. Y abajo también será el 50%, ¿verdad? El 50%. La mitad es el 50%. Y tengo un cuarto de 1 a 4. Lo que vendría a ser igual a decir un... A4 es todo. La mitad sería 6, 1 a 7. ¿Correcto? ¿Puedo poner a 7? Sí. También. También. A6, perdón sería. La mitad 5, A6. Viene a ser el mismo tamaño. Pero, ahí también es el cliente con los trabajadores. Luego, nos indica que si voy a utilizar ambos lados, ¿no? Este es un diseño que es la tira. Y si voy a con control, recuerden, se volvió a la izquierda, lo jalo a la derecha, presiona el clic derecho, suelto clic derecho, suelto clic izquierdo. Entonces tira, retira. Ya está. Ahora vamos a trabajar los parámetros. Dice el diseño de 5 centímetros, medio centímetro. No debe haber imagen importante. No debe haber texto. ¿Ya? Eso porque generalmente no se pasa solo el volante, sino se pasa a un conjunto, digamos, por lo menos, por lo menos una A4, por la 11. Y cuando van a hacer el corte, siempre tiende a moverse. Entonces, para no llevarle ningún texto, o alguna imagen importante, tengo que dejar un imagen. Ahora voy a cargar mis imágenes. Yo tengo aquí, entonces voy a archivo, importar, quiero traer, quiero traer, tengo que poner unas imágenes para hacer un volante. No importa, ¿verdad? Entonces, busco la carpeta donde están las imágenes. Y voy a llevarme dos imágenes. Vamos a cortar, un cuerpo uno, un cuerpo dos. Perfecto. Vamos a hacer un volante sobre, puede ser la brasa. Entonces lo vamos a colocar en un solo lado, vamos a colocar rectamente solo, y puede ser la brasa. Entonces voy a atar, efectos, el objeto power clip, situamiento, el marco, y lo coloco derecho. Entonces, ahí está. Y en el otro sí vamos a aplicar un diseño especial. Ustedes van a trabajar en un esquema. En este caso, voy a tomar el esquema en mi cabeza. ¿Sí? Ustedes me han presentado el esquema. Entonces, acá voy a colocar la palabra del nivel. Hago un clic, y coloco del nivel. No se lee el que es negro, ¿verdad? Imposta, colocamos un tirador, y vamos a colocarle, por ejemplo, en esta orecita. Y colocamos un color. Por eso el uso de los colores es muy importante. Vamos a utilizar el color amarillo. Y le vamos a poner un nivel primero. Para cambiarle la línea acá. Acá lo que dicen, este es el color del higiene, este es el color del higiene. Así, yo cambio el color del higiene, el tamaño, me lo utilizo el tamaño del higiene. Y vamos a crear un color, ¿ok? Un color, casi atrás. Cuando vamos al higiene, a las letras, recuerden que en colores deben activar el higiene, para el medio, deben entrar de relleno y aplicar escala, ¿ok? Esto aquí es cuando le den línea a un texto. El medio, detrás de relleno y aplicar escala, acepto. Ya tengo, ¿sí? Muy delgado, lo voy a jugar ahí, y le voy a poner más a la derecha. Aceptar. Correcto. Entonces, dice que... Tiene que escribir el texto necesario y le doy una distribución correcta. Entonces, yo no puedo poner esto acá. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que se mire el pollito, ¿verdad? Que la gente se antoje. Entonces, estoy de acá, miro el pollito, me antojo y leo el texto. Y tiene que ir el texto necesario. Bueno, es decir... Tiene que ir... Un nuevo teléfono. Si es un delivier, tiene que ir un nuevo teléfono. Un... Ya está. Si no coloco... el número... correcto entonces ahora y tengo que colocarle otro color a esto y recuerden siempre uno o dos tipos de economas utilizar siempre los colores pero para variarlo o sea por ejemplo acá yo me voy a poner verde no estoy utilizando amarillo entonces acá puedo utilizar de repente el negro y el árbol verde amarillo correcto activo esto ya está en el medio de traerse relleno o picar escala listo, listo, listo y ahora que tengo el delivery y sigo trabajando de repente acá como le voy a poner a mi nombre de mi enemigo de mi producto voy a colocar se va a llamar sabroso ese es el nombre que voy a mostrar la gracia correcto acabo de ir a margen ahí pero de repente yo no quiero que sea un cuadrado simplemente entonces utilizo por ejemplo algo así dibujo un obstáculo selecciono de la misma forma y puedo modificar este ángulo y también puedo modificar el ejemplo y ahí es donde voy a colocar el proyecto ok es lo mismo yo no coloco ctex por word no coloco ctex en solo de regla y más sino voy distribuyendo objeto, power grid entonces el objeto voy a poner en inglés entonces voy colocando la imagen le pongo un fondo ¿qué fondo le pondría a este? entonces aquí el día interactivo voy a colocarle un fondo uniforme pero tengo que ¿de dónde saco este color? debo sacarlo de algún color que he estado usando sacar listo puede ser más arancadito acá con el protagotas listo y así voy a trabajar acá igual vuelvo a poner un texto de repente papas más y salada y todas las cremas correcto y así voy colocando la información de repente se me ocurre recolocar el pollo más sabroso en la forma que sería la frase fuerza así tengo que ir trabajando según el diseño o el esquema que he presentado y así ¿cómo me van a presentar esto? no se puede exportar porque hay una versión de prueba exportar que se puede desactivado entonces utilizar del teclado del teclado van a utilizar esta tecla de acá que debe decir imprimir pantalla imp IMP pantalla o PMP imprimir pantalla no voy a decir la palabra completa porque no voy a entrar pero dice imprimir pantalla IMP entonces este botón de acá presiona el teclado he hecho mi diseño presiona imprimir pantalla el teclado y en Word un documento nuevo un documento nuevo voy a pegar y me ha interesado mi pantalla la colocó a toda la pantalla entonces yo voy a saber que ustedes han trabajado ¿verdad? si lo han hecho en Word el diseño obviamente ya no necesitan imprimir pantalla es porque este es maravilloso en Word acá donde dice formato después se pueden cambiar su tamaño en vez de poner a 4 pueden poner en vez de poner primero a 4 acá pueden cambiar usar el tamaño que les he dicho pero bueno en Word no se puede trabajan en formato a 4 y después se puede reducir se trajan en toda la hoja ¿verdad? entonces ese es el trabajo cualquier duda ya saben que para solucionarla no duden en llamar en comunicarse ¿correcto? eso es todo vemos la siguiente clase la siguiente clase la siguiente clase